Para que no te matas, voy a tenerte con todo tu esfuerzo y con toda la alma Para que no te vayas, voy a tener en tu noche oscura una luna blanca Para que no te vayas, voy a tener en tu noche oscura una luna blanca Para que no te vayas, a ver la mano hasta que se brinda la madrugada Para que no te vayas, para que no te vayas No te vayas, voy a tener en tu noche oscura una luna blanca Soy el fuego que se apaga, poco a poco hasta morir Soy un otoño, primavera, soy un criterio de abril Para que no te vayas, voy a tener en tu noche oscura una luna blanca Para que no te vayas, voy a tener en tu noche oscura una luna blanca Para que no te vayas, para que no te vayas Para que no te vayas, para que no te vayas Para que no te vayas, voy a tener en tu noche oscura una luna blanca Para que no te vayas, haré la mano hasta que se brinda la madrugada Para que no te vayas, para que no te vayas No te vayas porque yo necesito tu caricia, necesito tu calor Me hace falta como el aire, duerme la ilusión Que yo tengo cada día, desde que amanece el sol No te vayas, por favor, dame la oportunidad de demostrar que soy mejor Cambiaré si me lo pides, pero quédate mejor Yo no quiero que se acabe esta historia de los dos Para que no te vayas, voy a quererte con todo cuerpo y con toda alma Para que no te vayas, te daré besos de amor sincero cada mañana Para que no te vayas, para que no te vayas Para que no te vayas, voy a tener en tu noche oscura una luna blanca Para que no te vayas, para que no te vayas Para que no te vayas Para que no te vayas ¡Oh, oh, oh!